Fue muy grave porque pudo haber una tragedia, muchos muertos. Se tuvo suerte de que el tráiler se estrelló en una caseta. Sí, en un edificio de turismo y eso lo detuvo, porque habían puestos de comerciantes y iban a perder la vida muchos. Muy lamentable esto. Yo quiero hacerle un llamado a los muchachos de la normal de Ayotzinapa para que ya no actúen de esa forma, porque afectan, ponen en riesgo la vida de otras personas. Y el revolucionario tiene que cuidar al pueblo y se lucha por ideales. Entonces, no es por la destrucción, no puede haber rebelde sin causa. Entonces, que dialoguen, he dado la instrucción, que los reciban, que haya diálogo, porque también tenemos información de que hay gente dedicada a actividades ilícitas, infiltradas en este movimiento. Eso a lo mejor ni ellos lo saben.